Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y hoy quiero que tú y yo hablemos sobre qué haríamos si no tuviéramos miedo. Y la pregunta va directa. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Piénsalo un poco. No respondas por responder. ¿Cuántos sueños se han quedado atrapados en tu miedo? Si no tuviera miedo, me atrevería a buscar un mejor trabajo, desempeñarme mejor en lo que hago, viajar por el mundo, tener una pareja, hablar con mi pareja, poner límites. Hay tantas cosas que están esperando a que tú no tengas miedo. Pero, pero a ver, detente. El miedo también es nuestro amigo. Y nos alerta, nos manda señales de que tomemos precauciones. El miedo natural es parte de nuestra naturaleza y lo que nos ha llevado a sobrevivir. Pero aquí entre nos hay otra clase de miedo que es peligrosa. Es el miedo que nosotros creamos en nuestra mente. Ese no es real. ¿Cuántas veces te has asustado con que va a pasar algo terrible y nunca pasa nada? Y todo ese tiempo estuviste ansioso, estresado, angustiado, enojado y no pasó nada. Porque todo está en tu mente. Ese miedo es aprendido. A partir de los dos o tres años, el ser humano empieza a aprender de su entorno cómo vivir el miedo. Se hizo un experimento hace muchos años donde todavía se autorizaba que se trabajara con personas en el área de psicología. Fue en el año de los 20. Y en ese momento, un psicólogo investigador realizó un experimento muy intenso. El pequeño Albert. Le acercaba objetos suaves como terciopelo, lana y jugaba con el niño. El pequeño Albert tenía apenas ocho meses de nacido. Así se estuvo trabajando con el pequeño Albert durante varios meses. De pronto se le acercó un ratón blanco y se puso a jugar con él. Y el pequeño Albert no le tenía miedo porque era suave y terso como todos los objetos que le habían acercado. Cuando él cumplió año, tres meses, el investigador hizo un tremendo ruido cada vez que el pequeño Albert tocaba algo suave a terciopelado. Y entonces Albert asoció el terciopelo, lo suave, con el golpe y el sonido que le espantó. Y a partir de ese momento tuvo fobia a los ratones y a todo lo que fuera suave. Ese experimento fue muy cruel, pues nunca logró revertirse el daño. Y Albert, en su adolescencia, tuvo serios problemas mentales. ¿Qué haces tú con tus miedos? Los alimentas, los nutres. El miedo es como un vecino extraño que lo dejas pasar y mira, se queda ahí. ¿Qué te gustaría hacer con tus miedos? Todos tenemos miedos. Todos, todos, por más seguros que veas a alguna persona, tienen miedo. El miedo es para afrontarlo. Sí, tranquilo, de frente, relajado, va a lo que viene. Sal de tu zona de confort. Atrévete a hacer eso que tienes miedo y te darás cuenta que no pasa nada. Estás evolucionando, estás creciendo, estás siendo mejor persona. Cuidado con no tener miedo, porque eso quiere decir que estás en tu zona de confort. Atrévete, haz algo distinto. Todos los días al despertar puedes preguntarte, ¿qué haría yo si no tuviera miedo? Suscríbete a este canal, porque seguiremos trabajando intensamente. Y llegando a mil suscriptores, tendremos por fin los talleres gratuitos durante una media hora y hasta una hora en donde podrás tomar nota y descubrir diferentes temas del crecimiento personal. Mi nombre es Blanca Mercado. Suscríbete. Seamos más en busca de este crecimiento personal. ¡Hasta la próxima!